Yo no soy J&J, J&J está muerto, ya, no existe, pero tengo sus mismas iniciales, ¿quién soy yo? Estoy con DJ Rune en su cuarto, en un armario con ropa Escribo mierda oscura, rap violento, pervertido, perturbado en el patio del cole, ya no quedan testigos Presta esos colores, dibujo nubes de lluvia en clase, con una escopeta recortada como en Día de Furia Cambio de humor, díselo al médico, nadie hizo caso a los avisos de mi blog y el Facebook Juanjo era un chico normal, si era mi amigo, pero no me gustaba ese rap que cantaba tan agresivo Echa los pestillos y vigila los cuchillos, si te quedas dormido aquí, bienvenido a Elm Street Cubre las ventanas y aún así por la mañana, mira si hay sorpresa abajo de la cama de tu hermana Me hace gracia como esas raperas, que bandes que no son groupies y se han follado a la mitad de mis colegas Ponte pantalones, hanchi, dedícame un tema, en fin, la cagáis como Kenny West, los premios de la MTV Que le follen a tu rap de Greenpeace a Mongolo, voy vestido con pieles, dispararos solos a la capa de ozono Eres un sinsentido que merece muerte, como tu amiga que no escucha rap americano porque no lo entiende Siempre acabo solo en mis propios cines, si me lo pasé bien ayer se vómito en mis botines Ahí me ves, tirado en una plaza, durante cuatro horas, porque voy tan ciego que he olvidado Cómo volví a mi casa ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde? Fakas no death, think I'm back to murder you Cómo volví a mi casa? ¿Dónde está 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 mi casa? Cómo volví a mi casa? ¿Dónde está 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 mi casa? ¿Dónde